10 minutos a sacarte de ahí. Y ya lavadita, ya 20. Ya lavadita, 20. Mira, dice que no pongo basura aquí. Su café, sus bananos, todo está aquí. Ahí está. ¿Tienen zapatos de quiénes? No sé. De copo, yo creo. De copo, pero como al lado. ¿Eso trajeron de allá? ¿Ya? Ok. ¿De qué lado trajeron a esa estrella de mar? ¿O no era 10 minutos? ¿Del lado del agua? ¿Del lado de las piedras? No era 10 minutos caminando para sacar esa estrella y la vas a tirar al agua. Va a tener que regresar para atrás. A ver. Oh, Tilly, tienen que estar en su habitación. ¿A su mundo? A su mundo, el lago. Y los planos. Pero ellos son de las piedras. Hay que se vayan a dar, no hay cuándo ganas. Ay, qué desesperante. Así debe de ser. Fo LA C Aha, no hay cuándo ganas. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es usted? Sí, hay que recoger la basura porque ustedes la trajeron y ustedes se la llevan i thought we were going to that little tiny there's three little pull-offs right beside our list